Hola, queremos hacerles saber de parte del Distrito Escolar de Aldin, darle las gracias por toda la ayuda que usted ha brindado a la Escuela Carter Academy, todo el apoyo y toda la ayuda que usted ha brindado. También queremos darle las gracias por sus bondades recibidas a la escuela y también por todos los servicios que usted ha proveído. Muchas gracias, siempre vamos a estar agradecidos de parte del Distrito Escolar de Aldin y a la Iglesia Faith Bridge.